hermanos la chante la palabra de dios le pregunto a ti mi hermano, mi hermana pero usted no pende que porque le maob salva el maob salva el hermanos nacatajam tala no pende adita milenue ni oito cacal ni oito acobal periodo de mil años oito cacal oito acobal oito acobal ahora pero jamón no pende oito acobal oito acobal pero la chica es un moises primer libro de la biblia 822 está allá en versión chale mientras hoy divina gel van o milen hoy me uno bajel hoy me están besant ciega jadikus no si están besant cosecha takashlankope si están besant y cuisi chunel en tamatzikope ya ciega entonces techal hoy la chisinal hoy la ciclal hoy la cacal hoy la acobal y hoy la primavera verano otorno e invierno las estaciones del año techal botik mi hermano tajé génesis libro de moisés tajé el b 822 entonces la baja cuenta pero mi hermano mi hermana porque mi discó posta reino de dios por la eternidad ahora así totalmente totalmente diferente diferente y pregunta de ti con el tiz ha copil tacon entonces entonces al chal botik suti tit tutuk takash lank o flask al ab retrocedamos tapat si copé suti tic tutuk porque 8 hoy tic ahora suti tic capítulo 1 mismo libro de moisés génesis spino capítulo 1 batik capítulo 1 y un génesis spunt de moisés sé chur aquel skun un génesis te chatá fue la tarde y la mañana un día fue la tarde y la mañana segundo día fue la tarde y la mañana tercer día ahora te pregúntan la que chiqu es un cacal me aquel y cuento un hermano la parte clara y la parte oscura takash lank pe jun yacobalil y jun skakaril jun icosil y jun sacosil jun kakal taschibaliko huyacobalil y oiz kakaril el avir con chichal botik ta verso catorce ta verso catorce chal botik li ta génesis bunti moisés se chichal la dios oyuk chichal catorce está estática que la de que le haga le costó tics mitos con di que hoy tomando mucho que es mío nick y bueno a ti caca la autista tic así que sí que supiera buen y que entonces cada vez no vea tic y es una vez para galti que acá lo disto tic entonces sienta la taca de gestión a dilumbre la menor a medic o luna o uco se explicó en di que sienta la acobal todas las puntas señal para que se apla con tic un taca al chapa con tic una visita verso 14 pero te preguntan esta periodo milenial hoy caca hoy acobal o me chaval hoy cacal hoy es de u o me chaval chaval mis ischiones de cuisits bis cuisits bis patel jugo en un jugo un avil y para que si cotas mil habiles a de ti pregúntale por qué le salva verso 14 a que le cuenta mis pitet y caca le es que es una baña alta ley un cacáltico y mi combate no es lo tal de luna egonet o tic uone entonces tim pete y me tic ne o tic de luna atacar la copne o u este tata yanko pone si bien aje que ocha tarako va si tu la mati li li sat kakale o li sat ali akobale si tu mali kakale o li ali ue si tu la astunda señales si venda estaciones estaciones si en ja primavera verano otoño e invierno chanima estación del año y para astún para días y años bush cártico una de ti pregúntate a la lluvia de cada mi las caldic y me voy caca el cacti no ya cobalcate hoy o chaval bueno pero me chaval mija conclusión titi chaval mes pero lichal botita catorcen es para medición del tiempo piso vil kungakal jujuna cobal para que es natik lo que se semana lo que se semana lo que se junta lo que se junta vil lo que se la junta mavil lo que se siena vil lo vinica vil o lo que se mila vil lichal da verso catorce por eso jada acá no está jamán no ven de aya balcate gato un yape buchi con cacti periodo de milenio e oito cacal oito a cobalo chaval hoy misa ché le coitaba el misa chisto que también porque él en la cata jamán no pen alguna tu cuela mucha cancha con una la saca el bollón un excal de periodo de milenio hoy cacal voy a cobal porque es y algún génesis subun elial y moisés 1 14 15 aya no activa y tabina que el tiba emu está lumbreras que es nada van esta básica que es nada van esta tabina gilipa que es que es natal tabano mil y hechkota pases melzato metimu tic chibik es navarrete con e june has vi muta es navarrete de cacal distón adicu de june con e y si no no sé con ganos bi dumbrera es que es navan pero tos y ocho setameco entonces también las estrellas 18 para que para señorear en el día y para señorear en la noche pero cacán es el isáquil a los isaac y cobalos y todos les clas y el tedio se se va a cuenta por este pregóndaneja de tantas me durante periodo mil años hoy cacán o ya copal o cuya chí entonces pero bueno de disposiciones jameli por el momento y por el momento que ésta está de querer que ésta es que él y es chile o la muy ocusista más mutuco es algo en más pero caben que caldito batelmas entonces el de gabili que la palabra de dios al periodo milenio un chile oica caldico ya copal tique un chile oica caldico ya está de querer un chile oica caldico ya está de querer un chile oica caldico ya está de querer la chile oica caldico ya está de querer la chile oica caldico ya está de querer su primera carta es más bueno apóstol pablo a los corintios capítulo 15 corintios capítulo 15 corintios capítulo 15 acá le cuenta restauración mexicopos malta jones de periodo de milenio junejas bicún restauración 15 24 15 24 un pablo está cofadero de corintios de corinto que se explica un tic entonces 15 24 acá le cuenta la chacalba la semana pasada porque es de 23 pero cada uno en su debido debido orden juzgutas tascota pasil caral hay jesucristo taspabel tapores liechal primicia caral hay lo que está milán javi primero segundo que mucho y un tacc jesucristo me bull ya han vuelto las chivas ahora también son 24 a él y cuenta verso 24 hoy es para gente y venida a mitad segunda venida con él hoy es para gente luego el fin y está caslando cuando habrá quitado todo imperio algo ya antes de jesucristo ya para quitar algún imperio claro mi hermano toda potencia y toda potestad hoy sea jesucristo hasta poner cita 25 hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies ten caral chpaco que les que les contigo y ahora mi chava cuéntanos a mi hermano hoy ante el jesucristo durante el periodo de mil años hoy que se te canta ve hoy que se pastamantal eh 24 y 25 paso notar paso subrayar chac erila no hasta que mirate tu jesucristo metal metal por segunda vez hoy que se paz hoy ante el que se paz jesucristo por eso mi chava cuéntate verso 24 segunda parte cuando este eh cuando habrá quitado todo imperio toda potencia y toda potestad algo que se ostame yo algo que se chapan algo que se mel say un de durante su periodo mil habil yo me también sin con porque es necesario que el rey de si y la paz mantal jesucristo hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y un choc paz y un tan mantal durante su periodo o choc y un bes cotol durante su periodo entonces para mí hoy cacán hoy acobar porque hoy diferencia diferencia totalmente gel reino milenial reino de dios por la eternidad pendiente oy guti ahora que el día del del más entonces el día del más ella que la liela ya que el dí ahora durante el periodo entonces de mil años hechos de de los apóstoles capítulo 2 verso 21 hecho de los apóstoles hechos de los apóstoles 2 21 2 21 y un hecho si tachar botiquen entonces a ver a ver a ver a ver a ver ahora parece que ahora ahorita está en el libro de hechos eso sí libro de este de los apóstoles ahorita tasa dicta entonces hechos en el libro estoy estoy bien ahorita ahorita tasa dicta el verso el capítulo 3 21 es decir 3 21 si 2 21 saco si 3 21 3 21 un capítulo 3 21 va que la vil hechos de los apóstoles capítulo 3 hechos de los apóstoles capítulo 3 verso 21 2 2 2 21 3 21 dice de esta manera 3 21 entonces el cual el cual el cual el cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas ahora le pregúntale ahora le pregúntale de chotol a la diestra de chotol a la diestra de dios de tabina jen tashaltal desde versos antes anterior antes teta 2 3 3 3 3 18 19 20 20 entonces la 21 el cual desierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración chotol a lazcacalil que jesucristo te doyta vinajil pero talazcacalil quiere decir que chotol a lazcacalil chotol a lazcacalil chotol a lazcacalil entonces chotol a la restauración de las cosas di restauración eh algo que se recupera la palabra restauración takashlankope algo chotol a lazcacalil chotol a lazcacalil restauración durante el periodo de mil años chotol a lazcacalil la restauración albilsaon taljes coplanji eputatel me alijotas a elne eputatel una vil patel entonces me oisto no vine porque leemos las calípticas ya lo chotol a lazcacalil chotol copetique que habló dios por boca de sus santos y takashlankope habló dios por la boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo vune chotol a lazcacalil albilsaon albilsa copral dikusishkota serán raigado desarraigado del pueblo osea impiochkot toyombachkot porque me muskashchikintabey yechomalye ti jesucristo entonces pero mi labak venta desde 21 22 y 23 jesucristo mi labial mi labial mi labial mi labial mi labial y mi labial hay por segunda por primera vez mi labial chiché chukmesba albilsa 21 al 23 periodo milenial mi labial mico acerca de la restauración de las cosas bien aquí vamos entonces analizando también mis queridos hermanos estamos viendo primera carta del apóstol Pablo en la primera que es la primera cita la primera cita vamos a mencionar en habla socil ya lo vimos dígale a la jacón donde y ayer belcha bescob se manda acá vale lo que va a ir mi hermano vale lo que hay no hay que decir algo como es para escuadrar con tu idea con la idea porque pero no a manera de golpe porque nunca gusta chantico a manera de golpe yo le voy a dar las cosas va a decirte que es la lengua yo le conto no es mi hermano mi hermano muy bien solo el dior va a estar agitando al ser humano es que muy gusta tal más que la gente convencida o yo le conto no y como evangelizacion cuyo le conto no es mi hermano no es mi hermano por eso cuyo le conto no es mi hermano la evangelizacion es ni sé no sé no es mi hermano la evangelizacion si por eso no voy a si a no ven pero bueno para comentar y que bueno siempre saban una la cuenta siempre saban saban y que bueno buenas buenas por la distancia pero también también se vale se respeta el teléfono entonces no se trata de eso no se trata sino que incline el rostro y oremos para dar por culminado este pequeño